Lo ha hecho de manera formal esta mañana una delegación después de que los mexicanos se quedasen con el 51% del capital del constructor naval y lo ha hecho por la Puerta Grande. Le ha encargado un barco atunero y otros tres buques tanque para el próximo año, además de confirmar la construcción de un flotel y de otro en Navantia. Tres buques tanques que estaremos desarrollando también aquí el próximo año y eso ya nos da cinco barcos. Hay otros tres que vienen dos pasos atrás, barcos grandes que esperamos poder cerrar y que podamos seguir conversando y cerrar y que se conviertan en proyectos y en trabajo durante el primer trimestre del año que entran. O los floteles, sabemos que vamos a hacer uno aquí, sabemos que posiblemente hagamos uno también con Navantia. Ya se ha cerrado un acuerdo con la armadora mexicana Procesa para la construcción de un astillero, un encargo que según el comité de empresa rondará los 20 millones de euros y cuyos trabajos podrían empezar en febrero próximo. También se ha firmado el memorando de entendimiento con la empresa Diabaz para construir un buque abastecedor por valor de 85 millones de euros. Firmamos un atunero que estaremos empezando a trabajar en febrero. Firmamos el memorándum de entendimiento con Diabaz. Ese es un gran barco, es un barco de 85 millones que nos dará un plazo largo para estar trabajando. Pemex y Barreras están estudiando localizaciones para construir el astillero en México. Este compromiso de cooperación podría implicar tanto llevar empleados de viva a México como desde allí para aquí. Y cuando hablamos de un Barrera México no es porque nos vayamos a llevar el astillero de aquí para allá, es que vamos a crear un segundo astillero. No tendría sentido perder la gran base que exista acá. Esto no significará una deslocalización de barreras, sino un acuerdo para compartir tecnología y conocimiento. Y que yo espero, esperamos, que culminen en el arranque de la construcción en el próximo enero. Eso es algo que está sujeto a algún avatar todavía, pero a mí nadie me va a sacar de mi cerebro y de mi corazón que ese es un hecho que el día 30 de diciembre va a tener fecha de finalización y a partir de esa fecha vamos a comenzar esa construcción. Carlos Roa ha desvelado que paralelamente a las negociaciones, Pemex había encargado varios estudios financieros para saber cuál era la solvencia de barreras. En todos el resultado era muy positivo, lo que permitió al Consejo de la Mexicana dar luz verde a la entrada en el accionariado. Vimos a algunos estados financieros, se veían bien y hablamos del acuerdo que se había firmado. Lo vimos como una gran oportunidad para seguir adelante. La reforma energética del gobierno mexicano hace previsible un aumento de la producción en el sector. La flota de la petrolera Pemex está compuesta por 300 barcos y la idea es una mayor expansión que indudablemente se traducirá en gran cantidad de trabajo para barreras. Vigo y Galicia vuelven a atraer a un gran inversor, a un inversor internacional, y a una de las grandes empresas del mundo, una de las cuatro grandes petroleras del mundo. Una petrolera además que tiene petróleo y una petrolera además que tiene gas, una petrolera en consecuencia que tiene recursos y reservas para muchas décadas. El accionariado de barreras quedaría repartido entre Pemex, con un 51% del capital, el grupo de empresas del propio García Costas, con un 24,5% y otro 24,5% por Ignacio Lachaga. Además, no se descarta que barreras entre a formar parte del capital del astillero que se construye en México.